En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11 le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, 9.19 minutos de esta mañana muy linda en la Ciudad de Buenos Aires, ya les vamos a actualizar todos los datos del tiempo. Veníamos hablando con Jorge Rousseler del tema de la Corte, la palabra insólita está en la tapa de Clarín y de La Nación. Insólita disputa en la Corte por el control de la información judicial, dice Clarín, insólita pelea pública en la Corte Suprema. Pero yo decía que el copyright de toda esta historia se lo tenemos que dar a Rafael Saralegui, porque el viernes pasado, cuando él dijo, bueno, yo esperaba que el fallo sobre Menem estuviera en la página del Centro de Información Judicial, que es la página que la Corte, o mejor dicho, él me va a corregir, Ricardo Lorenzetti tenía para difundir los fallos, en todo caso les interesaba difundir, pero esto era para los periodistas y para el gran público en general, que sabían que sabían que estas cosas podían estar ahí, una muy buena fuente de información. Lo que por ahí en ese momento nosotros no vimos es que había una pelea que tenía justamente al Centro de Información Judicial por detrás. Ayer, hola Rafa, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Hugo. No sé si vos estabas al aire cuando yo leí algo de la nota de Paz Rodríguez en él, o si lo hice después, que ya estaba anticipando esto nuestra colega de La Nación, pero durante la tarde tuvo varios rounds porque se entraban a cruzar cartas, declaraciones, echado de culpas, etcétera, etcétera, de ver quién fue el que vació el Centro de Información Judicial y que en este momento prácticamente no está funcionando. Así que esta insólita pelea para vos no era tanto, pero ayer alcanzó ribetes de escándalo, ¿no? Es la manifestación de la interna que termina con el desplazamiento de Lorenzetti y la asunción de Rosencrantz como nuevo presidente de la Corte. Recordemos que Lorenzetti tenía mandato hasta fin de año y en una movida política también, si querés, se le corta el mandato y asume desde el 1 de octubre Carlos Rosencrantz. Ayer, digamos, la de pelea pública es por el manejo del Centro de Información Judicial que, en realidad, si bien lo manejaba personalmente Lorenzetti, depende de la Corte Suprema, fue creada en el año 2006, o sea, ya hace 12 años, con la intención de difundir no sólo la actividad de la Corte, sino también de los tribunales inferiores. Esto es fallos, resoluciones que se fueran conociendo. De alguna manera también se le achacaba a Lorenzetti que usaba el CIG, el Centro de Información Judicial, como una especie de plataforma personal, porque además de publicar fallos, todo el tiempo se difundían sus actividades, aunque fueran protocolares, se publicaban sus fotos o los discursos que daba en algunos lugares, y esto en su momento le generó algún reproche, diciéndole, bueno, esto es la página del Poder Judicial, no la página de Ricardo Lorenzetti. Cuando termina el mandato de Lorenzetti al frente de la Corte, quedan en duda todas las direcciones o secretarías dentro del máximo tribunal que estaban manejadas por gente que le respondía a él. Una de estas era el Centro de Información Judicial que estaba a cargo de María Burdín, una histórica colaboradora de Ricardo Lorenzetti. Al parecer Burdín dice, bueno, yo ahora pido un paso al costado, no es que se va, porque también tienen cargos todos de planta, y durante una semana os quedó a Céfalo, porque igual había personal, pero no estaba claro cómo se publicaba o qué se publicaba. No había una cabeza directriz. Exactamente. Pero hay que decir que María Burdín, como otros colaboradores, también de la planta, que estaban en segundas líneas, fueron corridos del Centro de Información Judicial por una resolución de Lorenzetti antes de que él se fuese. Lo que genera a Rosencrantz que le dice, me vaciaste el CIS. Lorenzetti ubica a su gente, es lo que ocurre habitualmente. Los van poniendo en lugares de confianza para evitar inconvenientes, pero claro, no se generó un traspaso ordenado del CIS. Bueno, quién lo va a dirigir ahora, cuál va a ser el nuevo directivo, o qué líneas se van a bajar, o si va a entrar nuevo personal. Me contaron que pusieron a alguien a cargo, pero que no era de la planta, y por lo tanto no le dieron ni las claves. Porque al parecer Rosencrantz contrata a un consultor privado y le dice, no, nosotros a esto no le podemos dar algo, algún externo, aunque sea que tenga un contrato de locación de servicio, no le podemos dar las claves. Claramente, sí, es un organismo público, no lo puede manejar una persona que venga del ámbito privado, aunque tenga un contrato. Entonces ahí hubo una pelea, una resistencia, no le querían habilitar las claves o el funcionamiento. Bueno, en el medio de eso es que el fallo de Menem y otros tantos. El fallo de Menem que fue la semana pasada. No fueron publicados. Y ahí llamaba la atención porque ese fallo de Menem era muy controvertido y tenía la firma de un camarista cercano al gobierno como es Carlos Maní, que recordemos que fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal. Entonces ahí uno empieza a pensar, como este fallo no les conviene, no lo publican. De todos modos también hay que aclarar que el CIS no publica todos los fallos y que los jueces no están obligados, pero como que se había generado una cuestión de, bueno, las resoluciones o fallos que se iban conociendo se difundían a través del CIS. Todo estalló ayer, Hugo, en el medio de la cumbre del J-20, esta cumbre de jueces, que era una suerte de presentación en sociedad de Rosencrantz. Ayer el CIS difunde una foto enorme de todos los jueces con Mauricio Macri, Rosencrantz sentado al lado de Macri, Lorenzetti en la otra punta. Mientras ocurría este acto protocolar donde Rosencrantz habló del apego a las reglas, por abajo se estaban matando. Eso era lo que pasaba. Daban una imagen al exterior, si querés, del palacio, y adentro se generó toda esta tremenda pelea que explota con la difusión de la carta de Lorenzetti, que ayer a la tarde empieza a circular por varios portales, también, digámoslo, cercanos a Lorenzetti, donde Lorenzetti, mientras manejó el Centro de Información Judicial, también tejió redes con algunos medios a los cuales les difundía, diría, minutos antes de que se publicara en el CIS, algunos fallos o resoluciones. Y ayer, entonces, trasciende la carta de Lorenzetti, donde le da con un caño a Rosencrantz, lo acusa de generar amenazas, temor, casi violencia de género. No la nombra a Burdín en forma específica, pero dice, usted fue a increpar a la Secretaria de Comunicaciones de la Corte, la amenazó con un sumario. Bueno, se generó todo, entonces, toda una reacción que habrá que ver cómo sigue, sobre todo esto, como clave es el manejo de una oficina que al principio parecía que no era tan importante, pero se convirtió en una gran herramienta como es el Centro de Información Judicial. Te hago una pregunta ahora más que nada del movimiento, la Corte. Ayer, día de acuerdos, porque estuvo esta reunión del J-20, probablemente no haya habido reunión. No está claro si va a haber hoy. La pregunta es esa. ¿Va a haber hoy? O esta semana, o se pasa para la semana próxima. Lorenzetti también le achaca que todo esto tendría que haber sido consensuado. Lo que le decían a él, que él era un personalista, se lo achaca a Lorenzetti ahora a Rosencrantz. Diciendo, usted tomó medidas sin consultas, no habló con el resto de los jueces, no se habló en un acuerdo. Bueno, todo esto entonces generó esta pelea que explotó ayer y está fallada entonces de los diarios de hoy. Bueno, realmente, sí, insólita. Insólita, pero evidentemente aquí hay personalismo, pero también hay política por el fondo. Y Hugo, esto es lo que me parece que es el preludio de una relación muy tirante de aquí en adelante en todos los fallos y en todas las otras cuestiones. Acá lo que está en clave también es quién va a manejar la caja del Poder Judicial. El administrador ahora es Marchi, un contador cercano a Lorenzetti, también de Rafaela como él. También está en duda quién va a manejar ese cargo, quién va a manejar la Oficina de Intervenciones Judiciales, con lo que es la pinchadura de teléfonos, a quién van a designar ahí. Hay muchos otros organismos dentro de la Corte Suprema o que dependen de la Corte Suprema, que también ahora están en disputa. O sea, no sólo la cuestión de fallos o resoluciones que puede tomar el máximo tribunal, sino quién va a ocupar también esas áreas claves que hasta ahora eran manejadas por gente cercana a Lorenzetti. Bueno, ahí estamos con este tema que es verdaderamente insólito, como dice tanto Clarín como Lanacia. Ahora vamos a hablar del resto de los temas puntualmente judiciales. Esto no deja de ser, al fin y al cabo, parte de la interna. Pero bueno, es sabrosa porque es el máximo tribunal del país. El máximo tribunal. Y estas cartas así de tono tan foribundo, yo no tengo memoria que se conozcan así, por lo menos que hayan trascendido, fuera del tribunal, con textos. Sí, siempre se habló de interna dentro de la Corte, pero una cosa tan violenta y fuerte como la de ayer... Y pública. Y pública, eso que trascendía era públicamente. Gerardo Puig, buen día. ¿Cómo andás, Hugo? Buen día para todos. Silencioso el muchacho, porque yo no le había dado aire. Estaba escuchando atentamente. Estábamos en este tema que era un poco candente. ¿Culebrón? Violencia de género. Violencia de género, sí, sí, sí. Gerardo, Juegos Olímpicos, alguna cosita... Bueno, ayer la noticia del día, sobre todo por el video emotivo y las imágenes que se viralizaron rápidamente, fue la medalla de plata que consiguió Delfina Piñatelo, esta chica sanisidrense, candidata a quedarse con el oro, que finalmente quedó en manos de una atleta húngara, de una nadadora húngara, pero de todas maneras es una muy buena performance de Piñatelo y ese dato emotivo, si querés, que se replica en distintas tapas de los diarios y en las webs, es la foto de Piñatelo llorando y dedicándole a su abuela, que había fallecido hace una semana, lo contó ella, la medalla de plata, se escribió abuela en la palma de la mano izquierda, un carazoncito, entonces cuando le entregaron la medalla, se la entregó Gerardo Huerta, el titular del Comité Olímpico Argentino, ella se largó a llorar y ahí quedó inmortalizada esa imagen muy, muy emotiva. Está en la etapa de Clarín de la Nación. Medalla de plata, emoción de oro, dice el diario La Nación. Fue la segunda medalla del día porque antes dos chicos en remo se quedaron con el bronce allí en los diques de Puerto Madero donde se disputa el remo, una buena actuación también de representantes argentinos, mucha actividad, ganaron los chicos del tenis, también las leoncitas, el equipo femenino de básquet 3x3, los leoncitos también, bueno, la verdad es que buenas actuaciones en general de los deportistas argentinos y gran respuesta del público, pese a que se especulaba con una baja asistencia, sobre todo en relación a lo que había sido el fin de semana, estaba todo colmado. Pero la verdad es que durante la semana igual, estadios repletos, hay que tener en cuenta que son entradas gratuitas, obviamente, pero la verdad es que muy buenas iniciativas, por ejemplo, llevando a muchos chicos de escuelas de la ciudad de Buenos Aires a ver distintos eventos deportivos, la verdad que está muy bien. Ayer había una gran polémica en las redes sociales con respecto a que no se va a difundir el medallero, cuántas medallas gana uno, otro, otro. Esto es el reglamento del Comité Olímpico para los Juegos Olímpicos de la Juventud. En las redes sociales echaban la culpa a Rodríguez Larreta, no tienen nada que ver la organización del país. Nunca, en lo que va de historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud, nunca hubo medallero oficial. Claro, el oficial, vos lo podés contar, vos podés decir Estados Unidos o China tienen tanto. Pero por una cuestión de espíritu deportivo, porque lo que se privilegia es la competencia, la formación y el desarrollo y demás, el COI no difunde la cantidad. Y te digo más, hay que mirar un poquito el reglamento de los Juegos Olímpicos, donde se le da cabida inclusive a equipos que tienen menos cantidad de participantes que otros, de pequeños países, y donde se le da cabida inclusive a equipos que no ganaron preclasificación. Claro. Precisamente por este espíritu de que sea todo abierto para los jóvenes, etc. Pero esto del medallero es así. Sí, y también formatos de competencia. Exactamente. Que obviamente no son los tradicionales y que son apuestas. Hay un montón de cambios, algunos muy interesantes. Digo, hay un deporte poco practicado en la Argentina, como por ejemplo la versión esta del handball, pero el beach handball. Sobre arena. No picas la pelota. La pelota no pica. Dependiendo el tipo de gol o quien lo haga, vale dos, tres puntos o uno. La posibilidad de que le dan tres penales. Sí, sí, la verdad que tiene algunas particularidades. La Argentina ganó justo por un triple penal. Exactamente. Después tenés formatos de competencia como el hockey sobre césped, que se realiza con cinco jugadores de cancha, el básquetbol que es tres por tres. La verdad que hay un montón de particularidades. Digo, en el tenis, por ejemplo, donde se respeta el reglamento, hay algunas variantes que se practican, como por ejemplo que cuando el saque da en la red y pasa en la faja, el punto se sigue. No como ocurre habitualmente, donde son dos saques o el que le quede. Bueno, es muy interesante en esto que pone en carrera a los jóvenes que serán los futuros participantes de los Juegos Olímpicos de mayores. Hablando de tenis, ¿cómo le fue a Delpo? Bien, ganó. Ganó Juan Martín del Potro, 7'5 y 7'6 a Richard Gasquet, que ayer había dejado en el camino al correntino Leonardo Mayer. Así que Delpotro se mete en la siguiente instancia, este Master 1000 de Shanghai, que es el último gran torneo de la gira asiática. Ya después vendrán Basilea y Master 1000 de París para Delpotro antes de cerrar el año en el Master de Londres. El tema del SIG lo abordamos recién. El tema del gas lo hablamos antes con Jorge Rousselaer. Rafael, ayer hubo elecciones en el Colegio de Abogados, ¿no? Así es. ¿Cómo terminó eso? Elecciones para... En los diarios no vi nada, digo. Sí, elecciones para designar al abogado de la Ciudad de Buenos Aires que va al Consejo de la Magistratura. José Más Vélez. Juan Pablo, a ver, ¿Juan Pablo? Juan Pablo, Juan Pablo Más Vélez. Más Vélez, vicerector de Derecho de la UBA. Sí, pero ¿de qué lista era? De la lista macrista, digamos. La de... Porque ahí hubo todo un gran movimiento. Había tres listas. Había cinco listas. Cinco. La banca que había que cubrir estaba en manos de Adriana Donato de la lista Gente de Derecho, que responde históricamente a Jorge Rizzo. Claro, que ayer era una de las... Es la que buscaba reemplazar y que quedó segunda. O sea, el otro dato es que perdió Rizzo, por primera vez en años, una elección en la Ciudad de Buenos Aires. Gana esta lista, que tenía... Que era una lista, te diría... ¿Qué estaba? ¿Fargozzi? No, Fargozzi iba por otra lista propia. Ah, ya se me mezcla todo. Esta era una alianza entre el PRO y los radicales, digamos, abogados del PRO y del radicalismo, que terminan derrotando a Gente de Derecho, que es la histórica lista que dominaba la Ciudad de Buenos Aires, manejada por Jorge Rizzo. Fargozzi queda en tercer lugar. Fargozzi representando, te diría, a los grandes estudios, los estudios de lo que se conoce como el Colegio de la Calle Montevideo, el Colegio Chico, pero Chico en cantidad de integrantes, no en magnitud de los estudios que representa. Después había otra lista que encabezaba Ricardo Nissen, que era más vinculada con el peronismo. Otra lista que representaba Patricia Bessio, la única que iban dos candidatas mujeres. Y había una lista más de abogados de izquierda. Lo cierto entonces es que gana ayer más Vélez, con lo cual le va a dar en el Consejo de la Magistratura al oficialismo una amplia mayoría. Porque también había ganado la semana anterior la lista oficialista en el sentido cercana al gobierno, en representación de los abogados del interior. También fueron reemplazados los representantes de los jueces, de los cuales hay tres jueces y hay dos que son cercanos al gobierno. Uno es Recondo, el otro es el juez federal de 3 de febrero, Cuyota, que también es cercano al gobierno hasta el punto que fue estudiado en el Colegio Cardenal Newman y fue compañero de Mauricio Macri. El tercer integrante de los jueces es Lugones, un juez de la Cámara Federal de San Martín, que ahí no está claro bien para qué lado va a votar. Pero con los votos que ya tenía en representación del ámbito político, esto es las cámaras de senadores y diputados y demás, te diría que se garantiza una cómoda mayoría ahora en el Consejo de la Magistratura el oficialismo, tanto para nombrar, postular jueces, como eventualmente sancionar o promover juicios políticos. Bueno, me voy a desdecir porque el tema de Juan Pablo Más Vélez sí está en los diarios. Lo que ocurre es que yo estaba buscando otra cosa. Yo no tenía en claro que era para imponer un reemplazante de quien sale, Adriana Donato. Adriana Donato. Donato. Donato, que era de las listas gente de derecho, que entonces ayer pierde su representación. Bueno, Marcelita Barbero, ¿cómo te va? Muy buen día. Hola, Hugo, ¿qué tal? Buen día. ¿La garganta? Bien, bien. ¿Bien? Bien, sí, sí. ¿El ojo? Porque te veo que estás... Me picaba recién y... Bueno, contame un poquito... Es una primavera algo más fresca, ¿no? Sí, tenemos una mañana realmente muy linda. Después damos los datos del tiempo, ¿te parece? Sí, me los das enseguida porque me voy al encuentro de Hugo Palamara. No lo vamos a dejar... No, no. Este, con los datos del tránsito y de los servicios. Así que, te digo buen día, Hugo, y bueno, escuchamos. Buen día, Hugo, y una jornada muy complicada nuevamente. Trece cortes están previstos, por lo menos programados, para el día de hoy. Uno ya comenzó hace ya un rato largo. En Corrientes y Callao el corte es parcial, pero lógico, se generan demoras, ¿no? Se está realizando una olla popular. Además, 9 y 30, bueno, esto tiene que ver con la tragedia de 11, familiares y amigos se van a concentrar frente a los tribunales de Comodoro Pial 2000, barrio de Retiro. A las 10, distintas agrupaciones en Plaza Lavalle para ir al Congreso. A las 11, ATE, en Avenida Córdoba, entre Maipú y Esmeralda, zona de la ANSES. También, a las 12, alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires van a ir al Rectorado de la UBA, en Viamonte, al 400. A las 14, padres de alumnos van a ir al Ministerio de Educación de la Nación, de la Ciudad de Buenos Aires, en Paseo Colón, al 200. A las 16, ya por la tarde, otro grupo, la CGT, en Diagonal Norte, entre Carlos Pellegrini y Suipacha. Y cerramos a las 17 con varias agrupaciones en el obrico. Solo algunos de los cortos, porque son algunos más, pero bueno, en definitiva, tengan en cuenta estos sectores para evitarlo, porque va a haber importante demora. Seguro. Recuerden que queda la marcha lenta todavía en el último tramo de la autopista Ilia. En la zona del Bajo, está cortado el tránsito por la construcción del Paseo del Bajo, en Avenida Castillo, entre Prefectura Navarra Argentina y Calle 12, zona portuaria. Y además, en las inmediaciones a la Villa Olímpica, está interrumpido el tránsito en Roca, entre Escalada y Autopista Cámpora, Roca, entre Escalada y Avenida La Carra. Esto es en el sur de la ciudad de Villa Soldati. Y por último, sigue el corte total de Avenida Cabildo, a la altura de Olazaba, al barrio de Belgrano. El desvío se hace por Mendoza para quienes transitan hacia General Paz. Los carriles del Metrobús están habilitados. Bueno, el corte se está llevando adelante porque hay peligro de derrumbe de un comercio que se incendió durante el fin de semana. En cuanto a los servicios, Hugo, la línea A de Subte se ha normalizado. La C también, mientras que, bueno, la línea A opera, sigue operando en forma reducida. No llega a Plaza de Mayo, lo hace hasta Perú, al menos por un mes más. Y el tren de la costa, por ahora, está interrumpido. Bueno, con esto tenemos una muy buena primera aproximación. Y volvemos a decir, hay que estar al tanto de toda la catarata de cortes que va a haber hasta las 5 o 6 de la tarde en la Ciudad de Buenos Aires para eludir las zonas comprometidas. Un gran abrazo, Hugo. Gracias, Hugo. Hasta luego. Ahí estamos, con Hugo Palamara. Marcela, ahora sí, completamos. ¿Puede ser? Bueno, tenemos una mañana muy linda en la Ciudad de Buenos Aires, con cielo despejado, 16 grados, 9 décimas la temperatura, 34 es el porcentaje de la humedad, 1.018,8 hectopascales la presión y el viento está soplando el sector sudeste a 9 kilómetros por hora. Para este miércoles, el servicio meteorológico nos indica una jornada con el cielo algo a parcialmente nublado y una máxima de 20 grados. Las temperaturas van a oscilar entre los 13 de mínima y los 20 grados de máxima durante esta semana. Bueno, dos temas, simplemente los menciono ahora, después vemos si lo podemos ir ampliando. Ayer el dólar retrocedió un poquitito, nada más, 38.18, pero es más noticia que ante el retroceso del dólar, el Banco Central aflojó nada, un cachito, es nada más que una sensación, pero marca una tendencia, por lo menos no siguió subiendo la tasa de interés. Lo que estaba en 74.60 el día anterior, perdón, 73.5 el día anterior bajó ayer a 72.60. Es un mínimo retoque. Segundo tema, lo que está ocurriendo en Diamante, en Entre Ríos, una ciudad sobre el Paraná, que está atravesada por una gran hendidura, que algunos canales de televisión la llaman grieta para hacerse los graciosos. En realidad, allí están en juego las casas de muchos vecinos y la vida de muchos de ellos que están allí al borde de la barranca, que año tras año se va derrumbando por la erosión. Hace unos 20 y pico de años, casi 30, la erosión del río se llevó 20, 30 casas, inclusive algún edificio municipal. Y ahora está por suceder lo mismo. La verdad que a mí me extraña que los canales estén más que nada mostrando eso como una cuestión folclórica, cuando en realidad tendría que estar trabajando, incluida la prensa, para que toda esa gente tome conciencia que le puede la vida, pero además para que se generen cuestiones que tienen que ver con el apuntalamiento o con la prevención. Nunca se hizo nada en esa costa. Una costa que se erosiona desde muy arriba en el río hasta prácticamente allí, la ciudad de Diamante. Hay que ver las imágenes de televisión, dónde está en este momento la barranca y dónde comienzan las casas que están a punto de hundirse. Y la gente lo va a perder todo. Ahora, yo por supuesto no soy ingeniero, no conozco, no sé si un parapeto de hormigón o lo que fuere, pero algo hay que hacer porque si no allí puede ocurrir una tragedia. Así que este es otro tema que está en los diarios y que tenemos que seguir. Y después, Rafael, entre las cuestiones donde la política y la justicia se unen, tenemos dos o tres títulos como para matizar, después los vamos, en todo caso, a desarrollar. Lo de Máximo Kirchner, ¿no es cierto? Llamado a indagatoria por Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos. ¿Es en la de los cuadernos o en una denuncia de José López? ¿O José López hizo la denuncia a partir del tema de los cuadernos? No, José López lo involucra y también entonces declara, como declararon otros dirigentes de la cámpora, también queda involucrado en este expediente, ¿no? Sí. También ayer vi que los van a indagar al diputado Diego Gossio y al legislador exministro de Trabajo Tomada, porque en su momento le dieron cabida en la ANSES a tres hijos de Luis de Lía sin que tuvieran la preparación del caso, etcétera, etcétera. Sí, un caso que en su momento se habló muchísimo. Estaban nombrados en delegaciones de la ANSES en el Gran Buenos Aires. Tenés razón, porque algunos nos hicieron un par de plata, ¿no? Sí, habían salido en su momento en Canal 3, un programa de la ANATA. Bueno, eso, ahí ayer se hizo un llamado de indagatoria. Después está el caso de esta mujer supuestamente torturada en Moreno, no se sabe, ahora van a acusar por falso testimonio a la vicedirectora. Al parecer eso no está del todo claro. No, no, está más que oscuro todo eso. Te diría que nos falta en la lista el tema de Vido, hoy se conoce la sentencia. Sí, exactamente. Ahora en un rato. No va a ir al tribunal por la tragedia de once, ¿no? Por el segundo juicio por la tragedia de once. Y como tema policial muy importante ayer, el comienzo del juicio por el caso del jardín del horror, como se lo conocía en la tele, en Tribilín, el jardín de San Isidro, donde los chicos eran, te digo, sometidos casi a torturas, ¿no? Una mamá pudo descubrir esto que ocurrió a partir de meterle una tablet encendida en la mochila de uno de los chicos y quedó grabado todos los maltratos a los que los nenes eran sometidos, golpes, amenazas, casi te diría tortura, le metían la cabeza bajo el agua, casi como una cosa espantosa. Bueno, ayer arrancó el juicio oral. Bueno, esto es en San Isidro. ¿Te acuerdas de un jardín que se llamaba Tribilín y salió en la tele con los grafos como el jardín del horror por las cosas que le hacían a los nenes? Lo recuerdo, pero no tengo mucha conciencia del tiempo. Sí, aparecieron en su momento. Fue en la época en que fue Bergoglio Papa. En esos días fue. Lo recuerdo perfectamente. Hace cinco años, por lo menos. Bueno, 9.47, nos vamos a la primera pausa. Esto es periodismo a diario. Hoy, edición 182, que como verán, viene muy pero muy cargada. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. A través del Estado en tu Barrio, ya se realizaron más de 4 millones de trámites en todo el país. Miles de vecinos pudieron gestionar el DNI, solicitar la tarifa social y consultar sobre PAMI y ANSES de manera fácil, cerca de sus casas y sin intermediarios. Para saber todo lo que podés hacer en el Estado en tu Barrio, entra a www.argentina.gov.ar barra el Estado en tu Barrio. Te esperamos en el próximo Presidencia de la Nación. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Diarios y Blogs, portales y noticieros, Facebook y Twitter. Para sacarle el jugo a todos los medios. Periodismo a diario por Ecomedios. Presenta ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, que está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia del Neuquén. Llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes, porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos. Y con solo canjearlos, podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos. New York, Miami, Río de Janeiro, Santiago de Chile y muchos más. Empezá a planificar tu viaje en Quiero.com.ar Quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad de algunos destinos. Pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista. No incluye impuestos. La responsabilidad por la prestación corresponde al prestador. Banco Galicia solo es el medio de pago. Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie. Vos sabés que eso también está bueno. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web cssalud.gov.ar Registra hoy tu línea prepaga, marcando asterisco 234 numeral para mantenerla activa y conservarla en caso de robo o pérdida. Tenés tiempo hasta el 18 de octubre. Buenos Aires, Ciudad. NACOM. Presidencia de la Nación. Desde hace 50 años, Tenaris Siderca trabaja la construcción de un sueño colectivo en el que la empresa industrial y su comunidad cercana crecen integradamente. Promovemos un crecimiento basado en la educación como variable clave para el desarrollo de las personas y las instituciones. Auspicia este programa, ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Edesur busca la constante eficiencia en sus servicios y por eso incorporó su sistema de factura y pago electrónico. Además de realizar consultas y acceder a información útil las 24 horas desde donde estés, ahora podrás efectuar el pago de tus facturas de manera gratuita, segura y remota bajándote la app o ingresando a la web. En Edesur nos digitalizamos para acortar los tiempos de respuesta y optimizar el servicio. Porque para nosotros, vos sos lo más importante. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Aprovecha las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad. Constituilo por Home Banking en forma rápida, sencilla y segura. Consultá condiciones en bancocidad.com.ar Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. I've got you under my skin I've got you deep in the heart of me So deep in my heart that you're really a part of me I've got you under my skin I've got you under my skin I've got you under my skin I tried so not to give in I've got you under my skin I've said to myself this affair This affair it never will go so well But why should I try to resist when baby I know damn well That I've got you under my skin I'd sacrifice anything, come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice Comes in the night and repeats, repeats in my ear Don't you know, you fool, you never can win Use your mentality, wake up to reality But each time I do, just the thought of you Makes me stop before I begin Because I've got you under my skin I've got you under my skin 9 de la mañana, 54 minutos en todo el país Cielo despejado en Buenos Aires 16 grados, 9 décimas la temperatura 34 el porcentaje de la humedad Recordamos, para este miércoles una máxima de 20 grados Con Cielo algo aparcialmente nublado Está llegando a la península de la Florida El huracán Michael Que ha cruzado todo el Mar Caribe Y está por entrar en la Florida ya con categoría 4 Y se teme que sea el más devastador en décadas Yo recuerdo, porque alguna vez estuve por la costa oeste de la Florida La que da sobre el Mar Caribe, la parte interna Que la mayor parte de las ciudades o de los pueblos Tienen senderos de evacuación Están marcados perfectamente en las calles Por donde la gente tiene que evacuar Si es necesario hacerlo, justamente por los huracanes Amigo Puig Dirá Cuente mañana, ¿qué pasa con la selección? Seleccionaba a jugar mañana a las 2 de la tarde ¿Quiénes son estos muchachos? Vos sabés que probó dos equipos, Scaloni En las prácticas que venía desarrollando el plantel así en Rijal Ya con todos los convocados a disposición Y fueron los que probó en el día de ayer Dos equipos, te diría, bien distintos Donde parece quedar claro Cuáles van a ser los jugadores que van a estar en el encuentro de mañana Habrá que ver si, en definitiva, son esos dos equipos por separado Los que van a jugar uno mañana y otro el martes frente a Brasil Parecía uno, si querés, con futbolistas que uno imagina titulares Pero mira, vamos a repasar rapidito Un equipo formó, y es el que me parece que puede llegar a ser titular Sergio Romero, Fabricio Augusto, Juan Foyt, Cane, Mantagliafico Paredes, Azcacíbar, Lochel, Somesa, Correa e Icardi Después te voy a dar más detalles de esa práctica Igual fue el otro equipo Y de ahí estará el once inicial para el partido de mañana Insisto, dos de la tarde en Rijal Muy bien, ahí está entonces la selección argentina En esta etapa posmundial Sin Messi, eso está muy claro Y sí con algunos jugadores nuevos Otros de nivel también en Europa Pero que todavía no tienen demasiado rodaje Y me parece bien esto de explicar que con Brasil Van a jugar probablemente algunos que tengan más experiencia Porque justamente Brasil es un rival que va con todo Va a ir con todo, sí Va con lo mejor que tiene a disposición Claro, Neymar incluido, ¿no? Sí Me imagino Bueno, vamos a hacer una nota Estamos comunicados en este momento con la ciudad de Diamante En la provincia de Entre Ríos Si la computadora me ayuda Acá está, lo tengo en línea A Pablo A Pablo Marcocic Periodista de Canal 2 de Diamante Y FM de La Tierra También de esa localidad Entre Riana Pablo, buen día Hugo Grimaldi en Buenos Aires ¿Cómo te va? Hugo, muy buenos días Gracias por esta comunicación Y gracias por la preocupación De este tiempo complejo Que estamos viviendo aquí por nuestros pagos Sí, tiempo que entiendo Y ahí sí te voy a pedir alguna precisión Es algo que viene en la historia No solo de Diamante Sino de la costa oriental del río Paraná Dándose desde hace muchísimas décadas, ¿no? Sí, esto es así Y el agradecimiento en la comunicación También tiene que ver con algunos titulares Que han salido en medios gráficos fundamentalmente Y que vistan bastante de ser reales Y muchas veces esto tiene que ver también A lo mejor con la simetría Que encontramos desde el interior del país Cuando escuchamos informaciones Que, insisto, muchas veces hasta nos duelen Diamante es una ciudad que está montada Hay un escritor que dice Sobre un pedestal gigante de barrancas coloradas Eso significa que tenemos aquí Digamos, la morfología El paisaje que tiene nuestro pueblo Estamos a orillas del río Paraná Donde comienza el delta Y a metros del río Paraná En la altura de la barranca Emerge nuestro pueblo Y bien lo decías Hace ya muchos años Que esto viene sucediendo Desde siempre Porque en la base de la barranca Se sitúa un suelo arcilloso Y muchas vertientes Y este suelo arcilloso Hace que las barrancas Estén en continuo movimiento Allá a finales de la década del 70 Nosotros tenemos aquí un puerto de ultramar Y se dio la necesidad De estabilizar la barranca Porque si no corría peligro La actividad portuaria Con sistemas de pilotes Se hizo esto Y el resultado final fue muy bueno Tiempo más tarde A mediados de la década del 90 Se hizo otra estabilización Más allá hacia el sur Ya con otro sistema De drenajes Con caños que se meten horizontalmente En la barranca Y caños de los cuales Está saliendo agua continuamente Para darse cuenta Sobre qué está apoyada la barranca Hay mucha agua debajo Y la arcilla Y esto hace que se produzcan Continuos movimientos Y este año El dato importante Y excepcional Es la bajante del río Paraná El hidrómetro de la prefectura Aquí en Diamante Marcaba hasta dos metros Lo tuvieron que cambiar Porque pasó a estar por debajo De los dos metros La altura del río Paraná Aquí en nuestras costas Y se hizo que la presión del agua Cediera Y al ceder El suelo arcilloso Se pudiera mover Desde un mejor lugar Digamos Y esto produjo movimientos Hace un mes En esa zona Se produjo una falla Comenzamos a ver la grieta Una grieta que se fue profundizando Y hoy es Una grieta de 130 metros Con una profundidad Entre 40 a 42 metros De altura Que cada vez se separa más Del continente Y que hoy estamos A la espera De saber qué va a suceder Con eso Para lo que viene Pablo Por supuesto Que nuestra preocupación Está del lado De la gente Que vive por allí Por supuesto Pero ¿Qué se hace Para ayudarla? ¿Qué se hace Para sacarla Del peligro? Y si está ocurriendo No sé Hugo Es muy interesante Lo que estás diciendo Porque Hoy tenemos Un doble estándar En nuestra preocupación Por un lado Lo de la naturaleza Pero lo fundamental Y lo de la vida humana Aquí hoy son Trece familias Trece familias Porque por ahí Hemos visto algún titular Que dice que una grieta Se está por comer un barrio Son trece familias Que hoy están Corriendo ser y peligro ¿No? Trece familias Que A partir de la cultura Del hábitat Son familias De pescadores Se le hace muy difícil A la gente De defensa civil Seducirlos Y convencerlos De que tienen que Abandonar el lugar Porque corre Serio peligro Su vida Y ese es el Trabajo más duro Que se está dando En este tiempo Porque Además Bueno El tema de la vivienda No se hace de un día Para otro Ellos deberían ir A vivir A escuelas Que han abierto sus puertas Para que mientras tanto Puedan pasar sus días Y en ese Y en ese tiempo También Bueno La El diálogo Que está manteniendo La municipalidad Diamante Con la provincia De Entre Ríos Para que viviendas Del Instituto de la Vivienda Puedan ser utilizadas Por esta gente Es muy complejo Porque Cuesta mucho Convencerlos De que deben salir De su lugar Allí está su historia Debemos entender Que De donde se está cayendo La barranca Hacia el río Había Al menos 100 metros Más que ya Como bien lo decías También La historia De nuestra barranca Se ha llevado Y en esos 100 metros Que se han perdido También está la historia De toda esta gente Porque allí han vivido Sus padres Han vivido Sus abuelos Y hoy ven que son ellos Los que necesariamente Se van a tener que ir Entonces es una situación Muy compleja Y por el momento Bueno La gente está acercando Agua mineral Lavandina Pañales Alimentos Para poder pasar Que estaba en todo caso Buscando Buscando la persona Con geólogos Con geólogos Y hace bastante complejo No No Esto me parece No amerita Ni siquiera Digamos Una discusión técnica Al menos porque Acá Digamos Esa Esa historia Nunca se ha conocido Por diamantes Está bien Lo que sí puedo decirte Es que esto Para diamantes No te digo que es moneda corriente Pero es una cuestión natural Que nosotros ya sabemos Si no se hace La estabilización De Barranca Con lo imprevisible Que hoy está la naturaleza Y las bajantes Del río Esto va a seguir sucediendo Cuando vos decís Estabilización de Barranca Por ejemplo ¿Podría ayudar A una especie De pared de concreto O algo por el estilo? No Esto sería prácticamente imposible Porque es muy grande Estamos hablando Por eso te digo De una profundidad De 40 metros Claro Y tengamos en cuenta Que El centro San Roque Que es el lugar Donde Se está produciendo Todo esto Es un centro Que hace 50 años Crearon las hermanas Sirvas del Espíritu Santo De capacitación laboral Y así también funciona A un comedor Y estas 13 casas Estas 13 familias Que están en peligro Digamos Se usan una porción De diamantes De allí Desde ese lugar Hacia el sur Que era Gran parte De la ciudad Y hay también Muchos habitantes Hay otra zona Que se llama Punta Gorda Que si les sirve Como dato A ustedes Allí en Punta Gorda Fue donde Urquiza Emprende la baralla Para la reconstrucción De nuestro país Con el ejército grande Claro Digamos Es un lugar histórico Muy importante Y más allá Está el Puerto Viejo Que es una zona De pescadores Acá hay una porción Importante De nuestra ciudad Más allá De esa grieta Que hoy Tenemos Por eso yo decía Cuando hay titulares Cuando hay titulares Que dicen Que todo un pueblo Se va a ir O que todo un barrio Se va a ir Nada de eso es así Porque insisto La mayor parte Del pueblo No está en esa grieta Pero si la mayor parte Del pueblo Está necesitando Que se haga Esta estabilización De barranca Será materia A estudiar Y será también Cuestión de nosotros Como ciudadanos De hacer presión Para arriba Para que esto Le va a hacerse Porque si no Insisto Por esta inestabilidad De climática Y con todo lo mal Que le hemos hecho Al medio ambiente Bueno Estamos en peligro De que esto vaya sucediendo Cada vez más Con menos tiempo De distancia Aquí estamos hablando Que la última vez Que sucedió Un movimiento importante Fue allá Por el año 79 Después la estabilización Se hizo Digamos Por una cuestión De sentido común De que había que estabilizar El pueblo Pero bueno Se llegó hasta donde Se llegó Y se dejó desprotegido Toda una porción Importante De diamantes Y agradecemos mucho Pablo La verdad Que queríamos tomar contacto De primera mano Para tener idea De que estaba ocurriendo Bueno Y ojalá Que esto Se solucione Que la gente Este Pueda Pueda recuperar Sus viviendas Etcétera Etcétera Y que Y que no haya peligro Para nadie Te mandamos un gran abrazo Abrazo enorme Y de nuevo Mi gratitud Por la preocupación De todos ustedes Bueno Muy pero muy amable Pablo Marcosich Periodista de Canal 2 De diamante Y FM De la tierra Allí en esta localidad De Entre Ríos Si me hizo acordar Este Desde Punta Gorda Cruzó el ejército Grande Urquiza Cruzó desde allí 50 mil personas 50 mil soldados Soldados de Entre Ríos Y soldados De la banda oriental Que llegaron Para luchar contra Rosas Y finalmente Este Terminaron en caseros Así que es un lugar histórico Realmente muy pero muy Importante En la provincia De Entre Ríos Y de la historia Argentina Desde allá 10 horas 9 minutos Vamos a hacer una pausa más Después Seguimos Este Con los temas Del día Hay muchas cosas Que contarles Todavía en esto Que es Periodismo a diario Edición 100 182 No estaba viendo Miércoles 10 del 10 Cumpleaños a Néstor Sibona Le vamos a mandar Un Un saludito Desde acá Aunque mañana Esperamos ¿Qué? ¿Qué esperamos? Bombones, alfajores, caramelo No, hasta ahora Una cremona Una cremona Muy buena Muy bien Así que Néstor Notificate Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Santiago Una nueva provincia Que ya está en crecimiento Trabajamos en la ampliación Del sistema eléctrico Llevando energía A distintas zonas De la provincia Y ejecutamos las obras Que permiten el abastecimiento A hogares Y emprendimientos productivos Se han construido Las estaciones transformadoras De Santiago Sur Y Añatuya Líneas de alta tensión El Bracho La Banda Y Añatuya Bandera Santiago Santa Catalina Colonia María Elena El Martirizado Pozo Hondo Cuatro Horcones Y Loma del Medio Y diecisiete obras De electrificación A poblaciones rurales En tanto se proyectan Las nuevas estaciones Santiago Este Y Bandera Líneas de alta tensión Bandera Pinto Suncho Corral Quimilí Quimilí Tintina Tintina Montequemado Once líneas De media Y baja tensión Y cuarenta y cuatro Obras de electrificación A distintos departamentos Y poblaciones Que permitirán Duplicar la capacidad Existente Se construyeron Setenta y dos kilómetros De nuevos gasoductos Que permitirán A más de veinticuatro mil Usuarios El acceso En forma directa A esta fuente De energía Gobierno de Santiago Del Estero Sigamos creciendo Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios Mil dos veinte Misión Periodismo a diario Llevarle por Ecomedios Todas las mañanas Todos los diarios Desde el kiosco A sus oídos En la provincia De Leuquén ExxonMobil Se encuentra operando Pozos de recursos No convencionales De gas y petróleo Aplicando toda su experiencia Mundial Y tecnología De avanzada ExxonMobil Enfrenta el desafío De una demanda De energía Cada vez mayor A través de la inversión La investigación Y el fortalecimiento De las comunidades ExxonMobil Está contribuyendo Con el crecimiento Del país Llega más rápido A tu pasaje Con Quiero Viajes Porque todos los consumos Con tus tarjetas Galicia Asuman puntos Y con solo canjearlos Podés volar a cualquiera De los destinos destacados Que tenemos para vos New York Miami Río de Janeiro Santiago de Chile Y muchos más Empezá a planificar tu viaje En Quiero.com.ar Quiero requiere inscripción previa Sujeto a cantidad de puntos Disponibles y disponibilidad Algunos destinos pueden requerir Pasaporte y visa Cargo del turista No incluye impuestos La responsabilidad por la prestación Corresponde al prestador Banco Galicia Solo es el medio de pago Tu pareja se queda dormida Sobre tu hombro A los dos minutos De empezar la serie Vos sabés que eso También está bueno Estar bien es lo primero Galeno Registra hoy tu línea prepaga Marcando asterisco 234 numeral Para mantenerla activa Y conservarla En caso de robo o pérdida Tenés tiempo hasta el 18 de octubre Buenos Aires, Ciudad N.com Presidencia de la Nación Desde hace 50 años Tenaris Siderca Trabaja la construcción De un sueño colectivo En el que la empresa industrial Y su comunidad cercana Crecen integradamente Promovemos Un crecimiento Basado en la educación Como variable clave Para el desarrollo De las personas Y las instituciones Con el celular O la computadora Podés consultar Y pagar tus boletas De inmobiliario Automotores Y embarcaciones Elegí digital Tus impuestos Ya no necesitan papel Conocé más en arva.gov.ar Arva Agencia de recaudación Buenos Aires, Provincia Edesur busca la constante eficiencia En sus servicios Y por eso incorporó Su sistema de factura Y pago electrónico Además de realizar consultas Y acceder a información útil Las 24 horas Desde donde estés Ahora podrás efectuar El pago de tus facturas De manera gratuita Segura y remota Bajándote la app O ingresando a la web En Edesur Nos digitalizamos Para cortar los tiempos De respuesta Y optimizar el servicio Porque para nosotros Vos sos lo más importante Redlink Servicios tecnológicos Para una vida más fácil Aprovecha las tasas preferenciales En plazo fijo Que te ofrece Banco Ciudad Constituilo por Home Banking En forma rápida Sencilla y segura Consultá condiciones En bancocidad.com.ar Banco Ciudad Te quiero ver crecer In a city like mine There's no point in fighting I close my eyes See you and me driving If I am a river You are the ocean Got the radio on Got the wheels in motion We were silenced by the night But you and I We're gonna rise again Divided from the light I wanna love the way we used to it I lie in the dark I feel I'm falling I feel your hand on my back here Your voice calling Iniciamos formalmente La segunda hora aquí en Ecomedios De Periodismo a Diario 16 minutos Pasaron de las 10 La temperatura ascendió a 19 grados 6 27 el porcentaje de la humedad El cielo está despejado 1019 decimal 8 hectopascales La presión La máxima pronosticada para hoy Es de 20 grados Seguramente vamos a pasar Esta temperatura Ya que a esta hora de la mañana Nos estamos acercando A la máxima pronosticada Me acabo de enterar Por una de las redes sociales Que hoy también cumple año Daniel Muschnik Un caracterizado colega Claro, claro Tuve la suerte de trabajar con él Un tipazo Y sé que Néstor también Pero conjugan El mismo día De nacimiento Rafael Ahora Marcela Vamos a volver Con esta tarjeta Que lanzó el gobierno porteño Para Nunca estuvimos No volvemos Porque nunca estuvimos No, bueno Vamos a Comenzar A detallar Esta tarjeta Que lanzó el gobierno porteño Para los jóvenes Que Que quieren hacer Consumos culturales A los estudiantes Estudiantes secundarios Fundamentalmente Sí, aquellos que Estudian Y el gobierno Creo que les va a dar Un subsidio mensual De hasta 250 pesos Para gastar Sí, y de escuelas públicas Ahora me lo contás Rafael, vamos a uno de tus temas Por favor Si querés Nos referimos al tema De Máximo Kirchner Sí, dale Por favor Porque ayer fue una noticia Tercera causa Entiendo que tiene En este momento Va a ser indagado Por otra ¿No? Claro, ya está acusado En otros expedientes Porque está con la madre Y la hermana Exacto, claro Pero ayer fue Por lo menos Llamativo La decisión Entonces Del juez Claudio Bonadio De llamarlo Indagatoria Para el 23 de octubre Esto es para Dentro de dos semanas En la causa De los cuadernos Máximo Kirchner Queda vinculado Este expediente A partir de la Declaración De José López El ex secretario De obras públicas Que vincula Dirigentes de la cámpora Con la recepción De dinero Supuestamente Destinada A campañas Electorales ¿No? Recordemos Que tres dirigentes De la cámpora Ya fueron indagados Por Bonadio Exactamente Por eso ya declaró Guado de Pedro Otavis José Otavis Y Andrés Larroque Los tres ya declararon También por haber sido Vinculados Con esta causa Y además de Máximo Kirchner Va a declarar Quien era Vice Ministro De Justicia Julián Álvarez Sí, claro Que también era Dirigente de la cámpora Después fue candidato A intendente En Lanús Perdió con Grindetti Y también entonces Se lo vincula Con este expediente A raíz de los dichos De José López Entonces va a declarar Máximo Álvarez Y después se supone Que de estas declaraciones El juez irá por lo menos Resolviendo La situación procesal De estos directivos O dirigentes De la cámpora Hasta ahora Los tres que declararon Negaron haber Recibido dinero Ni nada que se le parezca Así que hay que ver Qué pasa con los dichos De López ¿No? Porque por lo menos Si están en contradicción Ya habíamos hablado Acá en el programa Respecto de lo que había Declarado de Fabián Gutiérrez Te acordás El exsecretario De Cristina Kirchner Que probó Que lo que dijo López Respecto de los 9 millones No era como López Había dicho Y que lo estaban Digamos vinculando Porque habían tenido Una discusión previa Bueno En este caso Los dirigentes de la cámpora Negaron lo que dice López Ahora que habrá que ver También qué es lo que dice Máximo Kirchner Supongo que irá en la misma línea En la misma línea Va a negar Los dichos de este exsecretario ¿Y para cuándo me repetís? Para el 23 de octubre Eso es dentro de dos semanas Dos semanas O sea la semana que viene no La otra sería ¿No? La otra semana Sería dentro de Hoy es 10 Dentro de Para el Dentro de dos martes Martes que viene no El otro martes Hablando de la semana que viene El miércoles Este Bueno El programa del miércoles Lo haremos acá Y después con Néstor Sibona Vamos a estar desde Mar del Plata Como todos los años Con el coloquio de idea Estaremos El jueves y el viernes próximo Allí en Mar del Plata Eh Dejame que vuelva A Marcela A Gerardo Bueno Ahora puedo volver Porque ya fuimos una vez Entonces ahora volvemos El gobierno porteño lanzó Una tarjeta de débito Para que los estudiantes Como decía Marcela recién De escuelas secundarias Del estado Sí Consuman cultura Sí Nos contás un poquito De qué se trata Porque esto sucedió Estimo yo Hace una hora y algo Es un pase cultural Una tarjeta de débito Que estará disponible Para 36.000 chicos De secundarias públicas Es un poco confusa La información Porque dice De chicos De cuarto, quinto Y sexto año De escuelas públicas Y después El detalle Dice Escuelas públicas Y privadas Bueno Eso es la nación Es la nación Yo tenía Yo tenía Sabía que iba a ser Para escuelas públicas No sé si lo han ampliado Claro Ahora yo voy a chequear La página del gobierno De la ciudad Que es Disfrutemos Buenos Aires Para ver Realmente Si son beneficiados Estos 36.000 chicos Del secundaria De la capital Porteñas ¿Y en qué pueden gastar? Bueno Esta tarjeta va a tener 250 pesos De crédito mensual Para que estos chicos Consuman cultura Se trata de Lugares Donde van a estar Adheridas Librerías Cines Teatros Museos 35 centros culturales Y clubes de música Una entrada Común En el cine Cuesta entre 250 y 280 pesos Con el pase En las salas De distintas cadenas Por ejemplo Cinema City Cinemar Hoyts Y el Village Les va a costar 125 pesos Y en el cine De Devoto Todos los días A 100 pesos Quiere decir Que tienen un descuento Sobre la entrada Pero además Lo pueden pagar Con la tarjeta Así es Después museos La fundación Proa La entrada General Cuesta 80 pesos Pero será gratis Para estudiantes Y docentes Que tengan Este pase Cultural En el Malva Por ejemplo Donde cuesta 140 pesos Va a haber un descuento Del 50% En las librerías La mayoría De las librerías Asociadas Esto es Hernández Eterna Cadencia Eudeba Asunto Impreso Se va a hacer Un descuento De 5% En la compra De libros Algunas Como en Telequia Donde también Se venden Comics Y revistas Y Otros ejemplares De Distintas Librerías Como por ejemplo Que él Tendrán Un descuento De 10% En centros Culturales En teatros Y En Clubes De música Bueno Descuento Y después La posibilidad De usar esto Todos los meses Si porque se puede Ir recargando Claro Es como una sube Vos por favor Fíjate ahora En la página Para identificar Si les cabe A todos los estudiantes O solamente A los de las escuelas Públicas Que era la información Que yo tenía Gerardo El martes Con Brasil Entonces ¿Hay algún equipo Que uno pueda No No se puede No por ahora Coler nada Por eso te decía No está claro Si los dos Entrenamientos Si los dos Equipos Que paró ayer Son uno Para el partido De mañana Y otro Para el del martes O habrá Un mix Entre los dos Que probó Probablemente Hoy Tengamos un panorama Más claro Porque se va Porque se va a realizar Una nueva práctica Después del mediodía Y allí Quizás se va Se va a saber Porque habitualmente Se realizan Los trabajos De pelota Detenida Como te gusta Llamarlo a vos No está bien Yo entiendo Lo que es El trabajo De pelota Detenida Yo eso lo entiendo Practican Tiros libres Ah no Porque viste Que vos decís Lo que no entiendo Es la Expresión De De los relatores Cuando dicen Hizo un gol De pelota Parada Ah no Les quiero avisar Que es imposible Digo No No Rafa Porque siempre Está en movimiento La pelota Rafa me mira Pero Pelota parada Siempre se mueve La pelota Si si Ya es que Quedó como Una suerte de cliché Del fútbol Y se dice así Como yo Por ejemplo Escucho algún Otro relator Que dice Un lateral Ofensivo Bueno El lateral Lo metes en la cancha Para adelante Para el medio Para atrás Si querés Bueno No sea malo No sea malo Que no es lo mismo Chicharano Que Cafú No claro Cafú sería Un lateral Que se encaja O sea Que tenés el lateral Que pasa mejor De lo que defiende Y el lateral Que defiende Pero vos hablás De lateral Como función De lateral Como marcador Lateral Claro Y Hugo Habla de lateral Como el saque lateral Un outball Ah En la plata ¿Vos sabés que le dicen Ovol 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 Bueno Hablando Pero bueno Ese por ahí Te lo consiento Pero el de la Gol con pelota parada Para el volumen De juego No Le falta volumen De juego El volumen El volumen Es otra cosa Lado por lado Por lado Te repaso Cuál fue el otro equipo Porque ya te había dicho Que en primera instancia Romero Bustos Foyt Kahneman Itagliafico Parezas Casibar Lo Celso Mesa Correa E Icardi Ese fue el primer equipo El otro Tuvo a Rulli En el arco Salvio Nuevamente Salvio De 4 Como lo utilizó Sampaoli En algunos pasajes Del mundial Pese a que Benfica juega Prácticamente de extremo Por derecha Salvio Pesela Funes Mori Acuña Como lateral izquierdo Ahí si tenés Dos ejemplos De laterales Bien ofensivos Tanto Acuña Como Salvio Que ninguno de los dos Juega En esa posición En su equipo Dybala Empezando por la derecha Aunque uno imagina Con absoluta libertad Pereira Roberto Pereira Ex River Y Juventus Hoy en el fútbol De Inglaterra En el Watford Rodrigo De Paul Ex Racing Y Mudo Vásquez El ex Belgrano Y hoy en el fútbol Español En el Sevilla Lautaro Martínez Y Giovanni Simeone Dupla de ataque De delanteros jóvenes Pensando sobre todo Quizá en el El futuro Habrá que ver si Tendrán su chance Finalmente en la selección Como dupla de ataque Lautaro E Icardi Que son compañeros De equipo A ver si lo ponen juntos Una vez ¿No? Sí Sería una buena Una buena opción Para verlo Insisto Va a jugar mañana A las 2 de la tarde En nuestro país Argentina Frente a Iraq Habrá que ver si Con Mix Con uno u otro equipo Se verán Los dos últimos partidos En principio De la era Scaloni En un día Mañana Mañana Que va a haber Mucho fútbol Internacional Porque al ser Fecha FIFA Va a haber cruces Bastante interesantes Algunos de ellos Entre equipos europeos Bueno Hagamos una pausa 10 y 28 minutos Vamos a hablar Un poquitito ahora Del cargo extra Al gas Algo que comenzamos Charlando con Rousselat Pero vamos ahora A poner algunos puntos Sobre todo Que la política Los límites Que la política Le está poniendo Al gobierno Ya volvemos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con ECO Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero qué tarde Qué se me hizo Me tengo que apurar Porque si no, no llego No llego, no llego No, pero seguro Es problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos sos Ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegué a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Eco Arroba Ecomedios Punto com Tenemos todos los diarios de papel Sobre la mesa Aquí En Periodismo a Diario Le ordenamos la información Más relevante Para ayudarlo a que tome Las mejores decisiones En la provincia de Leuquén ExxonMobil Se encuentra operando Pozos de recursos No convencionales De gas y petróleo Aplicando toda su experiencia mundial Y tecnología de avanzada ExxonMobil Enfrenta el desafío De una demanda de energía Cada vez mayor A través de la inversión La investigación Y el fortalecimiento De las comunidades ExxonMobil Está contribuyendo Con el crecimiento Del país Llega más rápido A tu pasaje Con Quiero Viajes Porque todos los consumos Con tus tarjetas Galicia Suman puntos Y con solo canjearlos Podés volar a cualquiera De los destinos destacados Que tenemos para vos New York Miami Río de Janeiro Santiago de Chile Y muchos más Empezá a planificar tu viaje En Quiero.com.ar Quiero requiere inscripción previa Sujeto a cantidad de puntos Disponibles y disponibilidad Algunos destinos pueden requerir Pasaporte y visa Cargo del turista No incluye impuestos La responsabilidad por la prestación Corresponde al prestador Banco Galicia Solo es el medio de pago Tu pareja se queda dormida Sobre tu hombro A los dos minutos De empezar la serie Vos sabés que eso También está bueno Estar bien es lo primero Galeno SS Salud Órgano de control 0800 www.triple2salud.com.ar Registra hoy tu línea prepaga Marcando asterisco 234 numeral Para mantenerla activa y conservarla En caso de robo o pérdida Tenés tiempo hasta el 18 de octubre Buenos Aires Ciudad Enacom Presidencia de la Nación Desde hace 50 años Tenadis Siderca Trabaja la construcción De un sueño colectivo En el que la empresa industrial Y su comunidad cercana Crecen integradamente Promovemos un crecimiento Basado en la educación Como variable clave Para el desarrollo de las personas Y las instituciones Con el celular o la computadora Podés consultar y pagar tus boletas de inmobiliario Automotores y embarcaciones Elegí digital Tus impuestos Ya no necesitan papel Conocé más en arba.gov.ar Arba Agencia de recaudación Buenos Aires, provincia Edesur busca la constante eficiencia En sus servicios Y por eso incorporó Su sistema de factura Y pago electrónico Además de realizar consultas Y acceder a información útil Las 24 horas Desde donde estés Ahora podrás efectuar El pago de tus facturas De manera gratuita Segura y remota Bajándote la app O ingresando a la web En Edesur Nos digitalizamos Para cortar los tiempos De respuesta Y optimizar el servicio Porque para nosotros Vos sos lo más importante Redlink Servicios tecnológicos Para una vida más fácil Aprovecha las tasas preferenciales En plazo fijo Que te ofrece Banco Ciudad Constituilo por Home Banking En forma rápida Sencilla y segura Consultá condiciones En bancocidad.com.ar Banco Ciudad Te quiero ver crecer ¡Gracias! Gracias. 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 Nosotros somos contribuyentes, somos el Estado. Es decir, la plata va a salir de una forma o de otra del bolsillo de la gente. Cuando el Estado lo paga, esto significa socializar esa pérdida. Ocurrió durante muchos años, bueno ahora se está nuevamente pensando en lo mismo. Hay un guiño de las petroleras. Dice el cronista comercial, avisan que si se frena el cargo extra al gas, pedirán un bono del Estado. Bueno, esto también lo vamos a terminar pagando nosotros, o mejor dicho, quizás nuestros hijos o quizás nuestros nietos, porque que es el endeudamiento, una obligación a futuro que los ciudadanos contribuyentes que somos quienes sostenemos al Estado, vamos a tomar, porque un gobierno así lo decide, para comprometer a las generaciones futuras. El tema está allí muy caliente, están los amparos proliferando, la oposición ha pedido una sesión especial para anular el aumento, verdaderamente el gobierno está en un tironeo muy pero muy fuerte. Ayer, en apariencia, en una reunión del gabinete chico, el gobierno, que defiende obviamente la suba, no se expresó, y sobre todo no lo hizo el presidente Macri, con respecto a esta ley, que si sale por mayoría del Congreso, va a tener que ver si veta o no veta. Allí hay otro problema político. La UCR y el PJ acorralan a Macri para que dé marcha atrás con el aumento del gas, dice el diario El Cronista Comercial. Así que ese es un tema sobre el cual se va a seguir hablando, y ahora es quien termina pagando todo esto. Ahora, en lo inmediato, el consumidor, el Estado a través de un mecanismo que nos involucre a todos, o el Estado a través, como dice Bertone, de grabar, por ejemplo, los bienes en el exterior. Hablando de Rosana Bertone, también hay un reportaje en el diario Ámbito Financiero, y aquí ella se refiere puntualmente, o por lo menos el título que elige en la tapa, el diario, es a la posibilidad de crear un frente opositor para que no pase lo de Brasil. Obviamente se refiere a Jair Bolsonaro, que está ahí a un pasito de ser nuevo presidente. ¿Vos lo leíste ese reportaje? ¿Es todo político o hay alguna...? Sí, hay alguna referencia a la situación de Tierra del Fuego, a el tema de la quita de aranceles, a la producción de televisores en la isla. Ajá, sí, claro. Pero estaba más referido, después te diría que pasa rápidamente a la interna política del PJ o del peronismo. El título es, hay que ir a un frente contra Macri y dejar los cegos de lado, y se refiere a la necesidad de que se una todo el peronismo, que no... me parece en referencia a la famosa foto de Massa, Urtubey, Schiaretti y Pichetto, dice no dejar de lado al kirchnerismo, que todo el peronismo finalmente vaya unido en las elecciones del año próximo. Me parece que por esa línea va Bertone. Bueno, una vez que yo estaba en una cena, creo que ahí hablaba el presidente Macri. Bueno, me tocó estar en una mesa con Bertone, y la verdad que la vi muy lúcida y charlamos una cuestión social, pero vos te das cuenta que políticamente tiene una cabeza ágil. Y cuando después se desperdigó el grupo, una persona que estaba al lado mío me dijo, este es un cuadro impresionante dentro del peronismo. Hay que seguirla porque con los años va a tener mucho, pero mucho protagonismo. Claro, está en Tierra del Fuego. Claro, exacto. Una provincia más chica, y obviamente muy alejada del centro, tiene que ver con la presencia mediática, si querés, ¿no? Así que bueno, la preocupación que tiene Bertone es el tema, obviamente, de todo lo que tiene que ver con la cuestión arancelaria, con los armadores de electrónica allí en la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, está el tema del gas, está esto que hicimos sobre Bertone. Bolsonaro ya se puso la pilcha de presidente, les voy a contar, ya que hablábamos del ganador de la primera vuelta. Están buscando los petistas, los más cercanos a Fernando Haddad y al propio Lula, que acompañen aquella fuerza más progresista que obviamente el tema de Bolsonaro la repele. Y bueno, veremos cómo evoluciona la situación allí. Yo me preguntaba el lunes pasado si va a aparecer o no un Bolsonaro en la Argentina, porque estas modas de alguna forma se van repitiendo, digo, lo que pasó en Estados Unidos con Trump, que después en Europa hubo un par de... Bueno, aún Italia, ¿no es cierto?, que en este momento tiene una facción de derecha que está manejando el gobierno. Ahora pasa en Brasil, obviamente en Chile está Piñera. ¿Qué pasa ahora en la Argentina? Imagina, tanto Joaquín Morales Solao y como Eduardo Van der Coy apuntan a Lilita Carrió como parte ya de la interna por las próximas elecciones. Yo dije en broma el lunes o ayer, y si en vez de un Bolsonaro tenemos una Bolsonaro, yo pensaba en Lilita. Bueno, según los colegas de Clarín y la Nación, no está claro que en las próximas elecciones cambiemos no tenga interna. No lo dicen con estas palabras, pero la ponen a Lilita Carrió como posicionándose en esta cuestión que hizo en estos últimos días con respecto a Mauricio Macri y a la justicia. Y Garabano, ¿no?, que es un tema que no quedó cerrado. No, claro. No le pidió todavía al juicio político, ¿no? Pero hay declaraciones de algunos legisladores que son de, digamos, del región. Sí, que lo van a pedir. Que dicen que sí, que están trabajando y que se lo van a pedir. Porque ahí hay una cuestión también que es anterior a esta cuestión de Menen o Cristina Kirchner presos, que es el juicio por la AMIA y la decisión del Ministerio de Justicia de no acusar, en el juicio que se está llevando, a no acusar a los exfiscales Mühlen y Barbaquia. Y ahí también eso había provocado una pelea con Garabano y parece que ese es uno de los antecedentes de esta cuestión de Garabano Carrió. Sí, claro. Tanto Joaquín Morales como Van der Kooij miran la cosa con un ángulo político electoral, digamos, ¿no? Pero de posicionamiento o algo por el estilo. Bueno, la tengo a la señora Julieta Sigona que ha venido a poner un poquito de paz cultural a todo esto. ¿Cómo te va? Qué ambicioso. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Bueno, estamos surfeando arriba de la ola de los temas políticos. En realidad vine a contarles un poquitito sobre los estrenos del día de mañana, pero me distraje mirando dos cuestiones que me llamaron la atención. Una es que se va a hacer la serie de Susana Jiménez, o al menos eso es lo que se rumorea. ¿Cómo la serie? Según lo que publica hoy... ¿La vida de Susana Jiménez? Sí. El diario Clarín, en la página 56, en la sección Spot. ¿Y quién va a ser de Carlos? No, no sabemos. Lo único que sabemos es que finalmente dio el visto bueno a Gustavo Yankelevich, a quien le cedió los derechos para hacer una ficción sobre su vida. Claro, la guita que ganó Luis Miguel con su... Bueno, lo mencionamos la otra vez a propósito de la película de Rodrigo. El tema de estas biopics están funcionando muy bien, y sobre todo lo que tiene que ver no solamente con el cine, sino también con las series. Y recién hablamos con Marcela en la tanda. Es una vida que si la agarra un buen director y un buen guionista, te armás una serie de aquellas. Solamente yo creo que la relación de ella con Monzón es una película aparte. Imagínate todos los años que pasó Susana Jiménez por los distintos cambios de la televisión, con distintos gobiernos, con distintos amores, con una personalidad también muy particular que nos puede gustar o no, pero hay material como para armar ficción. ¿Quién le había tirado el cenicero, el corcho? ¿Te acuerdas lo del cenicero? Huberto Roviralta, de su marido. Huberto Roviralta, sí, se me cruzan los personajes. Bueno, si son coherentes, el mismo que puede hacer de Monzón es el mismo algún Monzón que haga en la serie que se va a hacer sobre su vida. Claro, ¿me contaba Marce? Sí. Sí. Sí, se va a ver una serie sobre Monzón. Sí, sí, ya lo están haciendo. La cuestión del auto importado, ¿no? El tema, ¿te acuerdas lo del auto? Y ahí hay varios, varios famosos. La relación con Ricardo Darín. En un granero. Lo tenía escondido en un granero para que no se encontrara la DJI. Están las mil y una, las películas con Olmedo y Porcel. La chacra en Uruguay. No, lo de Darín es otro capítulo. Sí, por eso, por eso. ¿Sabés? Es la serie que te armás. Por eso digo, ojo al piojo, independientemente de la figura, que nos guste o no lo que hace en este momento en televisión, o sus declaraciones. No, no, por ella no creo que muchos temas... Hay que ver, hay que ver. ¿Quién hubiera dicho que una serie sobre Luis Miguel iba a tener el éxito que tuvo? Es más, están pensando en hacer un segundo año, ¿no? Ya sobre Luis Miguel. Sí, la segunda temporada. Una temporada. Así que bueno. Bueno, Susy Jiménez, entonces... Estamos haciendo un diálogo con Mímica con Marcela mientras... En Las Gateras. Marcela, adivina la película. Lo de Susana. Bueno, y otra cosita más que me llamó la atención antes de irnos a los estrenos de cine, es que comenzó el festival Vamos que Venimos, que es un festival realizado por y para los adolescentes. Que, insisto, es un público muy complicado desde el punto de... Escuchaba a Marcela recién hablando sobre el tema del pase cultural. Muy complicado también como de abordar desde el punto de vista cultural y de ofrecer cosas que realmente sean de su interés. Y este es un festival que ya está a su décima edición, que justamente no solamente va a tener charlas, bueno, las funciones, sino también charlas y conferencias y lugares de encuentro. Porque también pensaba Hugo que si bien no hay muchas propuestas para adolescentes, son muchos los adolescentes, por lo menos acá en Buenos Aires y también en Rosario, en Córdoba, que estudian teatro y que hacen teatro, que se acercan a la actuación. Entonces es un buen momento de encuentro. Tanto los talleres, las charlas, las funciones, se van a estar realizando en espacios como Andamio 90, Roma, Auditorio Craft, en distintos centros culturales, entre ellos el Centro Cultural Julián Centeira, Resurgimiento 25 de Mayo y el San Martín. Y todos los encuentros van a ser gratuitos. Así que les recomiendo googlear un poquito, meterse en la programación y en la propuesta de Vamos que Venimos, este festival de teatro dedicado a los adolescentes. Muy bien. Y ahora sí, ¿nos metemos en el cine? Dale, vamos al cine en una semana. ¿Con cuántos estrenos, Juli? Con nueve estrenos. Nueve. Uno de ellos es Christopher Robin, Un reencuentro inolvidable. La producción de Disney que gira en torno al mundo de Winnie Pooh, pero con personajes de carne y hueso y qué personajes y qué actores. El protagonista de esta película es Ewan McGregor. Y parece que está muy bien esta película. No es la primera vez que se hace esta versión de reencuentro entre Winnie Pooh con Christopher Robin. Hay una película que creo que tiene un par de años nada más, pero esta es muy prometedora. Otra película también que tiene lo suyo es la protagonizada por Bradley Cooper, que es Nace una Estrella. Ah, con Lady Gaga. Una nueva versión, sí, con Lady Gaga. No sé si llegaron a ver algunos. Y el trailer, yo vi el trailer. La música fuerte, va a estar para barra. Pero quién puede olvidarse de las versiones anteriores, ¿no? Bueno, pero ya tienen sus cuantos años, ya hace bastante que no vemos una versión. Y sabes que esta película está dirigida por Bradley Cooper. Sí, sí, la produce él también. Y yo escuché, la banda sonora es espectacular. Todavía no la vi la película, probablemente la vea hoy, pero bueno, la vamos a estar comentando, porque yo creo que va a ser uno de los estrenos fuertes de esta semana. También dentro del plano nacional se estrena la película que ganó el Premio Horizontes Latinos en este último festival de San Sebastián, dirigida por María Alche y protagonizada por Mercedes Morán. Una de esas perlitas que aparecen en la cartelera que no hay que dejar pasar. Una película que tiene mucho del cine de Lucrecia Martel. Recordemos que María Alche, la directora, fue la protagonista de La Niña Santa. Claro, claro. Y así, ese rostro inolvidable, inconfundible. Y es muy interesante lo que viene trabajando. Hay algunos cortos que están online, de forma legal y gratuita, que les recomiendo chusmear un poco, porque es una cineasta que se viene con lo suyo, como para prestarle mucha atención. Después también, para los más chicos, aparte de, quizás en este caso por un poquito más grandes, se viene Escalofríos 2, Una Noche Embrujada, la secuela de esa película del 2015, pero esta vez transcurre durante la noche de Halloween. Me gusta el cine de género fantástico, con algo de terror, pero adaptado también para los más chicos. Vamos a ver qué pasa con esta segunda entrega. También se estrena En Peligro, de Matías Zulansky, un policial que tiene a Nay Aguada como protagonista. Una película, una producción muy chiquitita, argentina, pero que se mete con el cine de género. También la vamos a estar comentando. ¿Qué me falta mencionar? Ah, una coproducción ruso, serbia y polaca, que se llama Doblatov, que transcurre los años 70 en la Unión Soviética. Y muestra seis días en la vida del periodista y escritor ruso, Doblatov justamente, y también con un retrato muy particular que vamos a estar comentando en estos días. Se estrena también la película nacional, una comedia que se llama ¿Qué puede pasar? No sé si habrán visto los afiches, de Andrés Tamborino y Alejandro Cruz. Esta comedia tiene a Darío Lopilato como protagonista. Una especie de... Claro, mirá la cara de Rafa. Ay, todos pusieron una cara... ¿Por qué? Aparte está Luciana Salazar también. Ah, bueno. Pero ojo, ojo con los prejuicios. Sí, vamos. No, no es una gran película. Vamos a decir la verdad. Yo la vi, la voy a estar comentando más en detalle. Pero... Lopilato. Pero ¿sabes qué no está tan mal? Bueno. Después de haber visto Los Bañeros por el equipo, más o menos venía con un perfil parecido. Pero los bañeros tienen toda una tradición. Bueno, sí, pero ya a la sexta, digamos, o haces un homenaje o haces una retención. Yo pienso que Lopilato trabaja porque es el hermano de Lopilato. Si no, no podría haber conocido un papel. Pero ¿sabes qué? Está muy... Muy efectivo. Bueno, no, pará. Pero ellos surgieron... Ella quedó, digamos, sí, pero surgieron los dos juntos. No, no. Siempre fue más actriz de ella, claro. Pero ella fue actriz, digamos. Claro. Pero con Franchella estaban los dos. Hermano de la actriz. Pero en Franchella, un poco con el... Ah, Franchella. Iban juntos a los castings y quedaban. Che, traje al nene también, bueno, dale. Y la verdad que viene con... Que le damos algo. Con un recorrido y tipos de papeles como más chavacanos, con otro tipo de humor. Abandonemos los prejuicios. Pero, pero, ojo, ojo con esta película. Hay películas realmente horrorosas y terribles y esta quizás no llega a ese punto. Bueno. Va a encontrarse con su público. Hay que ver si justifica pagar una entrada completa. Y Luciana Salazar, ¿cómo está? Salazar también. Luciana, no, Luciana es la... También gran tarea, ¿no? Actual. Qué malo. Pero el personaje de Luciana Salazar es un personaje muy compatible con su personalidad. O sea, no le vas a estar pidiendo... Magda. Sherma. Claro. Lady Magda, no. El personaje es muy compatible con lo que ella hace. Entonces, por lo tanto, funciona, ahora funciona. Les prometo un comentario así, muy detallado sobre esta película. Y también se tiene otra película más que también se proyectó en la sección Horizontes Latinos de San Sebastián, que se llama Marilyn, la ópera prima de Martín Rodríguez Redondo, que ganó también otros festivales. Y también es la historia de un adolescente que es peón de campo y descubre su sexualidad, realmente en un contexto poco propicio para la comprensión y el apoyo. Es una coproducción. Pero... Y que viene también... Incluso se venía rumoreando... Se viene hablando bastante de estas películas atrás del paso de festivales. Así que es una película que también la vamos a estar comentando y para prestarle mucha atención. Bueno, ahí estamos con toda la oferta, hay para todos los gustos. No hay de terror. No hay de terror, nos estamos acercando a Halloween. Bueno, escalofríos vos. Es una pequeña, un terror más como para chicos. Bueno, Juli, mañana o pasado la seguimos, ¿eh? Dale. Te dejamos porque el programa se nos está terminando. Rafael, te pido algún detalle más de esto que contaste del juicio oral que va a comenzar en San Isidro. Comenzó, comenzó ayer, Hugo. Ayer, bueno. Fue la primera audiencia. Por este asunto del jardín del horror, dijiste. Se bautizó como jardín del horror, el nombre era Tribilín. Iban, era una especie de jardín de infantes guardería, nenes chiquititos. Una mamá advirtió que algo pasaba por los comentarios o por cómo venía el nene del jardín. También le puso en la mochila una tablet encendida y grabó durante toda la jornada cómo trataban a los chicos. Claro, el chico llevó la tablet encendida y quedó grabando. Quedó metida o escondía en la mochilita y se escucharon unos audios. Hubo las cosas que le decían a los nenes. Están acusados dos maestras jardineras, otros tres auxiliares, son cinco en total. En total, barbaridades, la forma en que los trataban, se escuchaban los golpes, las amenazas. ¡Qué barato! Pero insultos a los chicos porque se les había caído un vaso o porque uno se descompuso y vomitó. ¿Sabés que no me acordaba nada de esto? Pero unas cosas horrorosas, horrorosas. La forma en que trataban a los chicos, cuando saltó este caso, esto fue en el 2003, se generó un enorme escándalo, les pintaron todo el frente del jardín. Llegaron todas las acusadas al juicio oral en libertad, pero se enfrentan, por lo menos lo que pide la fiscalía, apenas de hasta 10 años de prisión, abandono de personas, maltrato, lesiones. Hay que ver cómo se resuelve esto. Ayer fue la primera audiencia, entonces, en el juicio oral. Bueno, ahí estamos entonces con esto que está sucediendo en San Isidro. En San Isidro, Tribunal Oral de San Isidro. Ahí está. Bueno, Gerardo, hemos concluido que con FIFA por delante, hoy no hay fútbol, así que, ¿qué haremos de nuestra vida? Un día más. Sí, buena. Y a los Juegos Olímpicos. Claro. Ah, tenés razón. Claro. No hay futsal. Sí, pero viste, te pasan cachito, cachito, cachito. Está enojado con la transmisión de la televisación. Sí, eso es. Puedes ir a canales oficiales, o incluso a la plataforma de Tays Sport en internet, Tays Sport Play. Y ahí tenés distintas opciones para ver en continuado los deportes. Sí, lo sé, lo sé. Y no a grajeas así tan chiquititas como la que ponen. Muy atento y explicarle a la gente. Porque cuando uno ve, por ejemplo, Beach Handball, después de tanto ver participaciones argentinas en el handball tradicional, uno más o menos, el que sigue habitualmente deporte, puede conocer a grosso modo las reglamentaciones. Ves un partido de Beach Handball y no tenés ni idea si ese gol que fue pegando una vuelta en el aire, por qué vale más que el resto, hay que estar muy atento para que la gente no se pierda detalles que son importantes. Seguro, seguro, seguro. Bueno, y entonces vemos Juegos Olímpicos. Hay que ver Juegos Olímpicos y estar atento a lo que será el último entrenamiento del seleccionado argentino para ver si se confirma el equipo pensando en el encuentro amistoso de mañana que va a ser a las 2 de la tarde. Por el lado de Boca y River aprovechan semana larga que van a tener de preparación, pensando también en el inicio de la semifinal de la Copa Libertadores. ¿Quién está recuperada a Armani y Pavón? Bueno, River tiene Armani, Montiel, que venía con alguna molestia, Piti Martínez, Ezequiel Palacios, Enzo Pérez. Yo dije Armani y Pavón porque no les creo nada, pero está bien. Bueno, Guillermo se vendió, Guillermo dijo que a la gente no le importaba un partido de selección ahora después del Mundial. Puede estar en lo cierto o no, lo concreto es que si vos pretendés después que el seleccionado tenga resultado, tenés que bancar un proceso que necesita evidentemente de trabajo y de pruebas y hay que hacerlo ahora pese a que haya intereses para los clubes en el medio. Bueno, ¿te quedó algo, Rafael? Porque a Gerardo lo despedimos ya, ¿eh? Bueno, será esta mañana. No, hubo esperar ahora debido, el juicio por la tragedia de once. No va a ir, ¿no es cierto? No, pero pronunció las últimas palabras a través de una videoconferencia. Fue una defensa, te diría, más bien política, la que él dijo de acusar al gobierno, a Macri, de haberlo involucrado en este expediente, dice que entró por la ventana. Recordemos que en el primer juicio había quedado afuera, la causa la había instruido Claudio Bonadio, dijo en su momento que no había responsabilidad, fue el tribunal oral el que ordenó que se lo investigue a Debido y por eso se realiza ahora este segundo juicio, que se espera ahora después del mediodía se conozca la sentencia. Bueno, vos también te despido, Rafa. Será esta mañana. Mientras Carlos Clérides se acomoda, le pregunto a Marcela por el pronóstico del tiempo, Marcela. Para lo que resta de este miércoles, silo algo parcialmente nublado, recuerden que la máxima es de 20 grados, seguramente la vamos a pasar, y mañana 13 de mínima, 18 de máxima, una jornada con silo parcialmente nublado, y hay una baja probabilidad de alguna llovizna aislada durante la tarde-noche del día jueves. El tiempo estará inestable la mañana del viernes, pero van a mejorar las condiciones a partir de la tarde, el viernes 20 de máxima, y el sábado 22, ese es el último día del extendido del servicio meteorológico. Muy bien, esto es de aquí para adelante. Ahora, un segundito antes de irnos, te pregunto los datos actuales. Carlos Clérides. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué dicen vos? Muy bien, muy bien, tratando de surfear hoy, hay temas de todo tipo. Sí, hay un poco de todo, ¿no? Pero la otra agenda tiene otras cosas. Sí, igual ayer estaba, por ejemplo, ayer fui a ver al teatro a mi co-keeper, Tommy, que estuvo actuando. Ah, no me digas. Sí, bueno, la primera función de algo que está haciendo, muy bueno, y estaba por la avenida Corrientes, y justo estaba en el colegio de abogados, estaba en el medio de todo el movimiento de la resolución que finalmente se llevó a Mas Vélez, ¿no? Sí, con Pablo Mas Vélez, y perdió Rizzo, ¿no? Perdió gente de derecho. Perdió gente de derecho y Fargozi tercero. Exactamente. Ahí veía un movimiento intenso en la zona, estaban justo en el momento del recuento de los votos. Bueno, eso fue ayer. Hoy fue anoche, exacto. Bueno, este... Bueno, después un montón de cosas, ¿no? Bueno, después un montón de cosas, ¿no? Sí, hoy. Va a hacer hoy la segunda, el segundo round. La segunda parte de su mañana. ¿Va a decir dónde hay que poner la plata? ¿Lo dice habitualmente? A mí me lo dice, porque me dice, cuando viajas en subte, en el bolsillo de adelante, por las dudas. Sí, siempre. Nunca atrás, nunca atrás. Eso es todo lo que conseguí hasta ahora. Atrás hay que cuidarse siempre. Claro. No solo en el subte. Ah, sí, sí. Ah, bueno, bueno. En la calle también. No, estoy realmente bastante golpeado con el tema este del escándalo de esta chica, Florencia Peña, rompiendo en llanto en lo de Tinelli, por el tema del poliamor y la tapa de gente. Claro. La tapa de gente, a lo que ha caído la revista Gente, ¿no? Que yo me acuerdo cuando era chico, era una revista extraordinaria en términos de notas. Leí hace un rato la nota de la revista, que está reproducida en un medio. Ah, creía que se había comprado la revista. No, no. No, no, no había. No llegó a eso todavía. Hace rato que no invierto en revistas. Y por qué, perdón, ¿por qué lloraba esta muchacha? No, porque ayer en el programa de Tinelli entró... ¿Por qué lloró? No sé, porque yo no lo... Rompió en llanto, pero también rompió en llanto Mercedes Ninzi en el programa de la tarde, de la noche. O sea que fue el día del llanto. Sí, sí, sí. Claro, le dijo al presidente que no tiene guita para vivir. No, bueno, el tema... Que no aumenten más las cosas. El tema es que ayer ella volvió a la pista, invitada por Lourdes Sánchez y por Diego Ramos para bailar salsa de a tres. No, Mercedes Ninzi. No, 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 Florencia Peña. Mercedes Ninzi lloró porque dice que no le alcanza la plata. Bueno, no sé, yo le comento. A usted le alcanza, a ella no le alcanza. ¿Qué? ¿Bailaron de a tres? Bailaron de a tres, porque ahora veo que en los telos se pueden entrar de a cuatro. El poli-baile, el poli-amor. Y ella dice que este tema de la relación del poli-amor en la medida, lo dice la revista Gente hoy, en la medida en que ella más lo practica, más solidifica... La pareja. La pareja, más solidifica la pareja. Eso lo vi. Es una cosa extraordinaria. Que además, al revés también, cuanto más sólida está la pareja, más se puede, dice, practicar este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, cada uno en su mundo hace... Está bien, qué sé yo, tal vez yo un día... Marcela mira con cierta. Marcela está mirando el pronóstico a ver si alguna vez la invoca con el poli-tiempo. Con cierta no tiene la culpa. No, yo no estoy diciendo, pero para nada, al contrario. No le creo nada a nadie. ¿Cómo? ¿Al servicio? ¿Tampoco? No, al servicio me lo he dicho, sí. Te pido algo, para que juzgues de modo imparcial, entre comillas. ¿Te pareció muy machista la conversación nuestra? No, si fue de Florencia Peña. No, no, si estoy hablando de... Estoy hablando de Mercedes Linz y de Florencia Peña. Es la palabra con los ojos abiertos. No, pero... Ah, si hubiésemos estado hablando los cuatro en Julio de Viro, bueno. Además, no fue un varón el que propuso, el que cuenta todas estas historias. Es una mujer la que las cuenta. Una mujer con una práctica de tres años. Yo no lo contaría, sí. ¿No? Yo no le creo nada a nadie. Yo sabés lo que creo, en serio, pero esto es prejuicio. Sí. Es una gran posibilidad de hacerse promoción para salir del hueco que ella tenía en materia actoral. No, no, si ella ahora dice que no era kirchnerista. Además, este, no, y hay una... Yo creo que Andrea del Boca también dijo que no era kirchnerista. Hay un problema también real, que es el programa de Tinelli. Que era penalista, Andrea del Boca. Sí, siempre era penalista. El programa de Tinelli está perdiendo con... El programa de Tinelli está perdiendo con todos los programas. Claro, con la voz argentina y con la novela científica, ¿no? Hasta con la corte está perdiendo. Sí, sí, también, también. Tuvieron la polémica. Sí. Bueno, ahí estamos. Qué lío en la corte, ¿no? Sí, qué lío, ¿no? La carta de Lorenzetti a Rosencrantz. Eso, una vergüenza institucional. Diciendo que es una vergüenza como se está manejando con la presidencia. Yo digo, después de todo esto, una vez que despejemos todo, al final a Carrió le van a tener que dar la razón. Yo digo, porque la verdad que... ¿Usted cree que Carrió sabía lo que pasaba ahí adentro? Sí, yo creo que sí. Por algo le pegaba a Lorenzetti como le pegaba, ¿no? Qué sé yo, y bueno. Mucha interna, este pase ya termina pareciendo pases de otros programas. Sí, allá debería ir, le pondríamos punto final. Pero vamos rumbo a la otra agenda. Tiene estos temas la otra agenda, ¿qué va a hacer? Está muy bien, la otra agenda. La otra agenda es cómo arreglar la computadora para que yo pueda salir de Google de mi... Ah, no, bueno, no, pero ahí tenemos el maestro. El maestro es Javier Martínez, no, no olvídese. Yo estaba estirando justamente para... Yo cualquier cosa te revisa los medios. Sí, sí, le vamos a revisar todo acá, mínimo, mínimo eso le hacemos. Marcela, ¿me dan los datos del tiempo? 27 es la temperatura actual, 25 el porcentaje de la humedad. ¿Quién puede decir 25% de humedad en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, hoy se da, con un siglo despejado, nos vamos esperando una máxima de, yo diría, 23. Hoy no te mata la humedad. No, hoy no. Un día bárbaro. Hermosísimo. No me duele nada, querido. Eso es. Chao, Marcia, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana los oyentes también se quedan con Carlos Clerici. Hoy con la participación especial. Así, ¿no? Sí, 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 hay que decirlo así. Especial, especial. Todo viene, todo la columna con el tema del poliamor, vamos a ver. Dejo de Ruseler, ¿dónde poner en materia financiera? ¿Dónde ponerla? Sí, el amor. Un huevo en cada canasta. Claro. Ese es el poliamor. Un huevo en cada canasta. Está listo. Chao, hasta mañana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.